Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Playgame. Y bueno, hemos comenzado ya el 2024 y yo creo que ya va siendo hora de hacer un repaso de algunas cosas del 2023. Ya tenéis un vídeo en el canal, o tendréis incluso esta semana mejor dicho, contándoos cómo ha sido mi 2023 de series como por ejemplo La que se avecina, pero también hablando de series, algo que llevaba un par de añitos yo creo sin hacer, pero que este año me apetecía muchísimo, es hacer mi top series, las series que más me han gustado, que se han estrenado a lo largo del 2023. Y seguro que alguna de ellas a lo mejor os sorprende, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues como os he dicho, vamos con este vídeo con el top series 2023, por supuesto esto es una opinión completamente personal, cada uno tendrá vuestras series favoritas, puede ser una u otra, espero coincidir con vosotros por supuesto en alguna de ellas, me lo podéis dejar justamente debajo del vídeo en los comentarios, cuál es vuestro top series, en este caso voy a deciros mi top 10 series favoritas de este 2023. También voy a hacer algunas menciones a aquellas series pues que no han conseguido entrar en ese top 10, pero que sinceramente también me gustaría mencionaros directamente en este vídeo. Muy importante chicos, si no queréis perderos ningún vídeo como este, ya sabéis, desde ya, suscribiros al canal, activad la campanita, dadle un fuerte like a este vídeo, y así os notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Playgame. Y además ya puedes unirte como miembro al canal, lo puedes hacer directamente desde el enlace que tienes en la descripción de este vídeo, donde tendrás ventajas exclusivas. Tienes un nivel incluso en el cual puedes adelantarte a los vídeos que todavía no se hayan estrenado, pero que ya estén programados, bueno, pues tú por supuesto ya puedes ir disfrutándolo. Vamos a comenzar con este top, voy a comenzar desde el puesto número 10 hasta el 1, os haré un breve resumen por decirlo así de por qué está esta serie incluida, y vamos a comenzar con el puesto número 10, donde nos encontramos la serie original de Netflix, La Chica de Nieve. Tengo que deciros que no conocía, en este caso, esta historia, este libro, escrito por Javier Castillo. Vi la serie Juraría que entre enero y febrero, más o menos un poco cuando se estrenó, sino un poquito más tarde, la verdad, y la verdad que me apasionó muchísimo. Es un estilo de series que, la verdad, que yo suelo consumir y que me gusta bastante, pero verdaderamente la historia me atrapó, y tengo muchísimas ganas de ver cómo continúa esta historia. Tengo ahí la segunda parte preparada para poder leérmela, y además, esta serie también me ha ayudado a conocer al autor, a Javier Castillo, y a leerme también algunos de sus libros, como por ejemplo, El Cuco de Cristal, que la verdad que me ha parecido un libro súper, súper bueno. Pero bueno, ahí tenemos a La Chica de Nieve en el puesto número 10. Vamos al puesto número 9, donde tenemos a Loki, temporada número 2. Sin duda, Loki es una serie que me gustó mucho cuando se estrenó, creo que fue en 2021, y esta segunda temporada le tenía muchísimas ganas, y para mí, sin duda, sobre todo su final, no voy a decir spoilers, es apoteósico, sin duda, uno de los mejores finales que yo he visto, tanto de una serie como de una película, por supuesto, de Marvel. Creo que es histórico lo que hemos vivido este año con esta serie, y por supuesto tenía que estar en el top de las series que más he disfrutado, que más me han gustado este año. En el puesto número 8 tenemos la serie de Netflix, El Cuerpo en Llamas, protagonizada por Úrsula Corberó. La verdad es que tengo que reconocer que si acaso me enteré en su momento, ya no me acordaba del caso de Rosa Peral, y conocer la historia a través de esta serie, que creo que está súper bien hecha, hay que decirlo, la verdad que tanto las interpretaciones, como la fotografía, como la música, la banda sonora es espectacular, sin duda. Para mí, sin duda, es una de las series que más me ha atrapado de este 2023, y tenía que estar en este top 10, concretamente, en el octavo puesto. Vamos al puesto número 7, donde tenemos a La que se avecina, temporada número 14. La verdad es que La que se avecina sigue siendo una serie muy entretenida, sigue siendo una serie muy divertida, y más este año, que creo que la temporada 14, sin duda, ha tenido más nivel que la temporada 13. Yo creo que ha sido incluso mucho más divertida, hemos tenido muchos regresos también, muchas tramas muy locas, y sin duda, por supuesto, es una de las mejores series que he visto en este 2023. Pasamos al puesto número 6, donde tenemos La Red Púrpura, la secuela de La Novia Gitana de A3 Player. La verdad que La Novia Gitana me gustó mucho, y eso me hizo, en este caso, conocer estos libros de Carmen Mola. El segundo libro, La Red Púrpura, me lo leí antes incluso de que se estrenara la serie, es muy diferente, que decirlo, el libro es muy diferente a la serie. Y antes de que se estrene La Nena, la tercera temporada, tengo ganas de leerme el tercer libro primero. Así que, para mí ha sido una serie que está muy bien hecha, aunque es muy diferente al libro, tengo que decirlo, hay muchos aspectos y muchas tramas muy diferentes, pero aún así, yo creo que es una serie que han hecho muy, muy bien. Pasamos al quinto puesto, entramos ya en ese top 5. En el quinto puesto tenemos, cuéntame cómo pasó, temporada final. ¿Por qué he decidido incluirla? Bueno, pues porque creo que esta temporada final la han hecho con muchísimo cariño, con muchísimo mimo, creo que ha sido uno de los mejores cierres que se le puede dar a una serie, más a una serie tan larga, tan histórica. Era muy difícil cerrarla bien, yo creo que la han hecho, y es una temporada que a mí, sinceramente, me ha hecho recordar algunas cosas de mi vida también, un poco relacionado con lo que hemos visto en estos episodios. Me ha hecho sentir muchísimas cosas y ha sido muy emotivo y la verdad que estoy muy orgulloso de haber disfrutado de ese último capítulo y de esta última temporada, por supuesto, de Cuéntame Cómo Pasó. En el cuarto puesto tenemos La Mesías, esta serie que han estrenado los Javis en Movistar Plus. La verdad que es una serie que me enganchó desde el primer capítulo con esa historia que no sabía exactamente cómo iba a terminar. Ya os dije, que lo tenéis analizado, que el final me gustó, pero a lo mejor me esperaba otra cosa, pero en general toda la serie me parece brutal. Es increíble el trabajazo que han hecho los Javis, tanto creativamente como interpretativamente han hecho todo el reparto y está en el cuarto puesto porque yo creo que verdaderamente se lo merece. En la tercera posición, ya el top 3, tenemos la segunda temporada de 30 monedas. Han pasado cuatro años desde que se estrenó la primera temporada. Teníamos muchísimas ganas de nuevos capítulos y ha sido una locura, una locura de temporada. Ha sido infinitamente mejor que la primera, que ya era difícil, ya era muy difícil, pero yo creo que ha sido incluso infinitamente mejor que la primera. Ha sido una auténtica pasada. Ganas de que se confirme oficialmente una tercera temporada, ganas de que la hagan, ganas de que se estrene. Pero esta segunda temporada ha sido increíble y os la recomiendo muchísimo porque ha sido brutal. En el segundo puesto tenemos la serie de Netflix de One Piece. Me ha encantado. Bueno, si no, no estaría en el top 2, por supuesto. No conocía, o sea, conocía One Piece, no había visto el anime, no había leído el manga y es la primera vez que conozco esta historia, que es a través de esta serie de Netflix y la verdad que me ha enganchado muchísimo. Tengo muchas ganas de esa segunda temporada, de ver cómo continúan las aventuras de Monkey D. Luffy y de, en este caso, de su banda. Y brutal, o sea, la volvería a ver. Es que es increíble, me ha gustado muchísimo. La verdad, esta serie creo que está súper bien hecha. Y en la primera posición tenemos la serie de HBO, The Last of Us. Es que, a ver, ¿cómo lo digo? Para mí, The Last of Us, lo que es el videojuego, me parece una obra maestra. Ha sido uno de los mejores videojuegos que yo he jugado en toda mi vida, tanto la primera como la segunda parte. En el momento en el que anunciaron una serie, yo tenía muchas ganas de ver cómo era y es que la han hecho tan fiel, tan bien. O sea, la han hecho tan, tan, tan bien que es que cada episodio era una maravilla, sin duda. Para mí es una serie brutal. Ha sido, lleva muchísimo tiempo, tengo que decir, sin comprarme una serie en formato físico. Y este año, por supuesto, ha caído esa The Last of Us edición especial en 4K porque es brutal y es increíble esta serie. Así que, por eso, está en esa primera posición. Vamos con esas menciones especiales. Esta vez no voy a deciros por qué, pero, bueno, simplemente la vamos a mencionar, por supuesto. Temporada final de Valeria, de Netflix, la serie de Sky Showtime, Las Invisibles. Tenemos la nueva temporada de Black Mirror, Poquita Fe, de Movistar Plus, Un Cuento Perfecto, de Netflix, The Morning Show, tercera temporada de Apple TV+. Y Mentiras Pasajeras, de Sky Showtime. Así que nada, chicos, como os he dicho, estoy deseando leer vuestro Top Series, que me lo podéis dejar, como siempre, justamente debajo del vídeo, en los comentarios. Y en la descripción de este vídeo tenéis el enlace a todas nuestras redes sociales para que desde ya nos sigáis y estéis al tanto, por supuesto, de todos los contenidos que subamos. Y ahí tenéis el enlace para uniros desde ya como miembros del canal. Bueno, chicos, hasta aquí el Top Series 2023. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao, chicos. Chau. 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 Chau.